Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una casa de campo tenemos Color Out of Space. Film dirigido por Richard Stanley y protagonizada por Nicholas Cage, Julie Richardson, Madeleine Arthur, Elliot Knight y Brendan Mayer. Con una duración de 111 minutos del género terror, ciencia ficción e intriga fue estrenada en el 2021. Todo empieza con Lavinia, Lavinia Garner, que está haciendo una especie de ritual. Se cree que es una bruja o una hechicera o yo que sé. En fin, ella es interrumpida por Howard Phillips, un hidrólogo. Y cansada de charlar, se pira con su caballo. Ahora vamos a Nathan Garner. Después de saber sobre la enfermedad de su esposa Teresa, se traslada con su familia, su hija Lavinia, la de antes, la hechicera esta, y sus dos hijos, Ben y Jack, que a saber cuál de los dos es más especial. Se trasladan a la granja de su padre ya muerto. Una noche. Cosas de la vida. Un meteorito que brilla intensamente en un color púrpura se estrella en la parte delantera de la casa y traumatiza brevemente a Jack. A la mañana siguiente, el hidrólogo que está inspeccionando el área para el desarrollo de una presa, junto con la alcaldesa y el sheriff de la ciudad cercana, que se llama Arkham, y no, no es la de Batman, llegan para ver el meteorito. Esa noche, durante una tormenta, Nathan y Lavinia son testigos del impacto del meteorito por numerosos rayos. Howard nota que el agua subterránea no está fina, está algo pachucha. Cuando sus tiras reactivas comienzan a brillar intensamente con el color. Aconseja a los Gartner que no la beban, pero en mucho caso no le hacen. Así que, así vamos. Mientras notifica a Ezra, un viejo loco de la zona y un residente cercano sobre la contaminación, se le muestra una grabación de sonidos de un origen desconocido que suena debajo de la casa del mismo Ezra. Mientras tanto, Jack se obsesiona con el pozo de la propiedad. Observa extraños crecimientos de plantas e insectos de colores y afirma comunicarse con un, vamos a llamarle, amigo que está dentro del pozo. Al día siguiente, un equipo de noticias llega para entrevistar a Nathan sobre el meteorito, pero descubren que se ha desvenecido. Que tan meteorito parece ser que ya no está. Y bueno, también es cierto que se podría haber peinado, ya que parece un loco, aunque es lo de menos. A más tarde, mientras Teresa prepara la cena, distraídamente se amputan dos dedos de la mano. Cosa que pasa. A todo eso, mientras Nathan la lleva al hospital, deja a Benny a cargo de la casa. A pedido de Nathan, Benny sale para poner las alpacas de la granja en su establo, pero no regresa hasta altas horas de la noche, alegando que el tiempo pasó instantáneamente para él. Mientras tanto, Lavinia intenta varias veces comunicarse con Nathan, pero no pueden escucharse a través del teléfono. Se ve que hay alguna especie de interferencia. Entonces, tras el regreso de los padres, Nathan la remete contra Benny y Lavinia con muy mala leche. Entonces Nathan se siente frustrado después de descubrir que su cosecha, más reciente, no ha resultado comestible. Y Teresa se rompe después de perder un cliente de trabajo debido a la falla de la conexión a internet, lo que lleva a los dos, a la pareja, a una pequeña pelea. Y claro, por lo que vemos, cada uno está con sus mierdas. La misma noche, Lavinia intenta realizar un ritual usando el Necronomicon y ofreciendo su sangre para salvar a su familia, mutilándose en el proceso. Y bueno, parece que de mucho no sirve eso. Entonces, Teresa de repente escucha a Jack y Benny gritar después de entrar en los establos de las alpacas y corren su ayuda. Pero en el proceso, un rayo de color cúrpura fusiona a Teresa y a Jack en una masa. Entonces Nathan, incapaz de encender el vehículo o pedir ayuda por el móvil y al descubrir que la luz del sol daña a Teresa y a Jack, los acaba llevando al ático. Claro que sí, ahí van a estar mucho mejor. Benny revela que había sido testigo de que las alpacas habían mutado debido al color, al color del meteorito. Entonces Nathan decide sacrificar a los animales con una escopeta después de descubrir que se han fusionado de manera similar a la de su esposa y su hijo. Comenzando a perder la cordura, Nathan también intenta sacrificar a Teresa y a Jack. Pero no puede hacerlo, porque para él es demasiado difícil. Lavinia y Benny, por otro lado, conspiran para salir de la granja usando el caballo de Lavinia, pero este sale corriendo de la propiedad y no me extraña. Entonces, antes de regresar adentro, Benny insiste en que escucha al perro y claro, cómo no, se introduce en el pozo. Pero al subir, es retenido por el color púrpura y bueno, queda afunado. Nathan, el padre, por otro lado, muestra una ira inusual y encierra a Lavinia en el ático con Teresa y Jack, quienes se han vuelto agresivos porque saben que tienen bastante hambre y claro, ahora parece que tienen comida fresca. En el acto final de esta historia, Ward y el sheriff son llevados a la granja después de que un residente cercano descubre una masa fusionada de animales y llegan justo a tiempo para irrumpir en el ático. Cuando los dos se quedan embobados mirando el especimen, entra Nathan, el padre, y entra en acción. Dispara y mata al monstruo, salvando a Lavinia. Entonces, después de salir corriendo, Nathan intenta disparar al colón que emerge del pozo, pero el sheriff confunde el objetivo de Nathan con Ward y le dispara fatalmente. Ward y el sheriff se van para evacuar al viejo loco Ezra y Lavinia insiste en quedarse con Nathan, su padre. En la casa de Ezra, la pareja solo encuentra su cadáver disecado y una grabación que dejó atrás, donde supone que el color está intentando rehacer la tierra en algo parecido, en algo que conoce. De regreso a la granja, un árbol vivo mutado lanza sus ramas hacia el sheriff, llevándoselo con él y matándolo. Ward corriendo regresa para rescatar a Lavinia, pero la encuentra poseída por el color, que sale disparado del pozo y forma un embudo hacia el cielo. A Ward se le muestra una visión de donde proviene el color púrgula, de un exoplaneta psicodélico habitado por entidades alienígenas con tentáculos. Todo eso antes de que Lavinia se desintegre. A medida que el espacio y el tiempo comienzan a desmoronarse, Ward ingresa en la granja y es perseguido por una aparición asesina de Nathan. Corre hacia la bodega y se esconde, mientras la distorsión de la realidad del color lleva la propiedad a la misma destrucción, dejando a Ward como el único superviviente mientras sale de los restos de la tierra de cultivo. Ahora, un brezal maldito cienciento e incoloro. En el epílogo, Ward, traumatizado, se para sobre la presa terminada que cubre la antigua propiedad y narra que, habiendo sido testigo de la toma de posesión del color, nunca beberá el agua de esa presa. Fin de esta historia. Con todo, The Color Out of Space solo está bien. La mayoría de los sustos son bastante pedestres. Nunca igualan la intensidad claustrofóbica y el delirio de la historia original. Donde el mundo natural se vuelve verdaderamente demoníaco. Donde los árboles se retorcen morbosamente y espasmódicamente en una locura convulsiva y epiléptica. Lovecraft es uno de los únicos herederos legítimos del legado de cuentos de terror y sueños femeniles. El escritor Stephen King, correctamente aclavado como el mayor practicante del cuento de terror clásico, también es uno de los del siglo XX. En última instancia, sin embargo, Cage, perdiendo la cabeza, es solo un elemento. En una película decidida a llegar a extremos vertiginosos. La rareza hierve hasta que explota y la granja garden empieza a aparecer. Un paisaje lemígera poblado de monstruosidades. Stanley se da cuenta de este efecto a través de algunas imágenes digitales. Pero en su mayoría va por la ruta práctica. Creando criaturas inspiradas en partes iguales por The Thing, de John Carpenter y From Beyond, de Stuart Gordon. Otra adaptación de Lovecraft que encuentra formas de representar la sensación de horror cósmico indescriptible del autor usando herramientas del cine. Stanley tiene que mostrar lo que Lovecraft solo alude. Pero su película finalmente toma una ruta diferente hacia el mismo destino que induce la locura. Haciendo paradas en el camino para mirar boquiabiertos a los cuerpos humanos retortidos por fuerzas alienígenas, aterradoras criaturas felinas y, por supuesto, alpacas mutadas. ¿Qué mundo de ensueño sobrenatural era este en el que se había metido? Se pregunta el desafortunado testigo del horror de Lovecraft cerca del final de la historia. Las personas que miran Color Out of Space pueden terminar haciéndose la misma pregunta. Mi valoración de Color Out of Space es de un 6 sobre 10. El problema de adaptar HP Lovecraft es que en algún momento tienes que representar lo indescriptible. Gran parte de la ficción de Lovecraft consiste en recopilar los detalles que rodean algún suceso terrible o alguna criatura que provoca la locura sin mirarlos directamente a la cara. Son historias que llevan a los lectores hasta el precipicio de un abismo y luego insisten en que den los últimos pasos por ellos mismos. Un enfoque que generalmente funcione mejor en las páginas que en la pantalla. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.